¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tendría que terminar Ese cariño inmenso como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar porque te alejas? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué te alejas? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Si antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Y tú ni flores vas a recibir de mí Sollí a irse a recibir de mí ¡Jú jaki muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Bluetooth